Mi nombre es Miriam Sandrea, soy la maestra con funciones de dirección en el preescolar Dr. Rafael Vegas, del Materno Infantil de Caricuao. Nosotros presentamos una situación grave de filtración en toda la infraestructura del preescolar. Requerimos el apoyo porque necesitamos la impermeabilización del techo del preescolar, ya que eso nos afecta gravemente en las aulas que están filtradas, en la dirección. Toda la infraestructura del preescolar está seriamente dañada por las filtraciones tan fuertes. Requerimos ese apoyo, necesitamos el apoyo que nos brinden para poder arreglar el techo y así nuestro amado preescolar pueda funcionar y pueda seguir prestando el servicio con tanto amor y con tanto cariño. Nosotros estamos trabajando día a día junto con todos los funcionarios del preescolar. Este espacio que nos concedió el Materno de Caricuao, en este espacio tenemos muchas carencias porque si se pueden observar las paredes se están viniendo abajo por falta de frisos, no tiene pisos, requiere un piso donde los niños se puedan sentar con tranquilidad. Solamente tenemos una alfombrita azul donde ellos todos amontonaditos se sientan allí y si ellos tuvieran un piso adecuado el profesor podría trabajar con más alumnos. Pero se ve muy limitado porque como no tiene piso solamente atiende a los que se pueden sentar en la alfombra. Y tenemos este espacio físico que es de mucha importancia para el preescolar. Gracias. 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 Gracias.